¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Patria247. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Antes de que entremos, invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, también a que nos sigan en redes sociales, me encuentran como KaroGZ247, en Facebook, Twitter y también en Instagram y por último el teléfono en pantalla es para que nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas y nosotros también podamos contactarlos para estarles enviando y compartiendo muy buena información de manera más directa. Y ahora sí vamos arrancando con este tema y es que les platico que el presidente López Obrador sorprendió a todos. Y es que después de una confrontación de un reportero hacia el presidente López Obrador, bueno, no podrán imaginar lo que nuestro mandatario respondió e hizo así, tronó los dedos y de inmediato dijo, esto no puede estar pasando la 4T y frenó en seco a ministros de Calderón que todavía estaban buscando joderse a nuestro México. Vamos yendo, vamos escuchando esta información. Aprecio mucho que me conceda la palabra. Son tres temas, presidente. Escuchaba del secretario de la Defensa los números sobre incidencia delictiva, en particular los de feminicidio, señor secretario. Usted apunta que son 27 en lo que va de 2021. Sin embargo, el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos ha puesto una alerta sobre la comisión presuntamente de 64 feminicidios en estos nueve meses aquí en Oaxaca. Desde luego, usted lo hace con apoyo en las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de nuestro país. Sin embargo, valdría la pena aclarar a qué se debe que 37 feminicidios no estén contabilizados. O bien el secretariado ha omitido esos registros, o bien la organización que lo hace de muy buena fe pudo haber tenido algún error. Esa es la primera pregunta. La segunda, señor presidente, tiene que ver necesariamente con el sector de la Marina Armada de México. Insight Crime publicó recientemente en el mes de agosto una investigación sobre el outsourcing que al menos cuatro organizaciones criminales con presencia nacional realizan en territorio oaxaqueño. Y se refería a un fenómeno de su contratación de cooperativas pesqueras para la recepción en alta mar de enervantes y con ello su trasiego en suelo continental a través del territorio en Oaxaca. Quisiera preguntarle qué estrategia hay al respecto por parte del sector naval. Y el tercer caso, presidente, es apelar a su don de gentes, que sabemos lo caracteriza, porque hay un caso en el penal de Tanibet, aquí en Oaxaca, el penal que se encuentra en el distrito de Tlacolula, de Mónica Dolores Cuevas Monzón. Ella fue detenida el 4 de noviembre de 2010 y presenta signos de tortura de acuerdo con el protocolo de Estambul, según consta en la causa penal 03-2019 del índice del juzgado tercero de procesos penales federales con sede en la Ciudad de México. Lo inquietante, presidente, es que lleva presa 10 años sin haber sido sentenciada. Se ha acercado hacia las instancias que usted ha dispuesto en la Secretaría de Gobernación para que escuche en su caso, pero aún sus súplicas no han tenido eco. ¿Pudiera usted intervenir para que se pudiera canalizar adecuadamente este caso? Es como presidente. Sí, sí. Acerca de esto último, voy a intervenir y estamos revisando todos los casos y buscando que se atienda pronto. Esto me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y muy lamentablemente en el Poder Judicial. Y hay una actitud demasiado rígida, no predomina la idea, el sentimiento, la voluntad de hacer justicia. Les falta mística a los jueces para hacer justicia. Entonces, tanto al interior del gobierno que represento en lo que es el Poder Ejecutivo, tenemos que seguir insistiendo y buscando que se liberen a personas que injustamente están detenidas, o a quienes no han sido sentenciados en años, que por ese hecho deberían obtener su libertad. Envíe un escrito a la Suprema Corte de Justicia y no he tenido todavía respuesta y voy a seguir insistiendo. Y en este caso lo voy a hacer, me comprometo a eso, para buscar la forma. Porque puede ser que ya haya una prueba de que hubo tortura, ah, sí, pero ¿no te puedo dejar libre? Porque tienes otra denuncia y entonces ahí te quedas, tiene que haber un criterio. Porque desafortunadamente se retorcía la ley y había venganzas, escarmientos, entonces era refundirlos. Eso viene de tiempo atrás, de cómo fabricaban delitos. Aquí estoy en Oaxaca, cómo se me va a olvidar, no estoy hablando al tanteo, cómo se me va a olvidar lo que le hicieron a los dirigentes de la CENTE, al maestro finado Rubén Núñez. Que en paz descanse, que le fabricaron el delito de lavado de dinero a un maestro, nada más porque representaba a los maestros que estaban en contra de la reforma educativa o de la mal llamada reforma educativa. Y se atrevieron a refundirlo en la cárcel inventándoles el delito. Bueno, eso, aunque ya no es permitido por el presidente, todavía hay esas prácticas, han quedado esas malas costumbres que tienen que ir desapareciendo por completo y no tolerarlas para nada. Entonces, sí vamos a seguir interviniendo. Es un compromiso que tenemos, que no se cometan injusticias y que no estén en la cárcel quienes no deben de estar porque no cometieron delitos, porque fueron víctimas de injusticias. Entonces, vamos a tratar sobre eso. Los otros dos temas el general podría contestar sobre los datos, sólo comentarles dos cosas. Una, pues nosotros actuamos en función de las actas, o mejor dicho, de las carpetas de investigación y tenemos esa información. No se altera, no se altera, no se distorsiona. Y una cosa también que es importante es que antes lo que era feminicidio no se catalogaba de esa manera, sino se consideraba homicidio. Esto es ahora, vamos a decir, relativamente nuevo, en que ya los ministerios públicos, los jueces ya están registrando y definiendo con claridad lo que es un homicidio y lo que es un feminicidio. Entonces, ya hay más denuncias y ya hay más registros. Por eso a veces el crecimiento, porque antes no se consideraba como feminicidio lo que era feminicidio. Y tenemos pues toda la información. Yo creo que lo podría hacer el general, pero también Rosa Isela. Pues ahí está esto que comentó el presidente López Obrador, diciendo, no se nos olvida todo esto que ha pasado. Y precisamente por todo el daño que se le ha hecho a nuestro país, no se puede permitir, no se puede tolerar y no se puede solapar que este tipo de acciones sigan ocurriendo. Con esto llegamos al final de este video. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestros canales y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.